¡Tiene otro encito! ¡Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡Para todos, niños! ¡La bala perdida! ¡La bala perdida! ¡La bala perdida! ¡Esto es lo nuevo, 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 nuevo! ¡Dice! ¡Como una bala perdida! ¡Estoy perdido por tu amor! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ya me enamoré! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡No me enamoro! ¡Lleva! ¡Como la ilusión! ¡Dice! ¡Luego te vuelco por otro amor! ¡Cántalo, báilalo! ¡Que me enamoro! ¡El amor de Dios! Dilo, dilo. Dilo, 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 dilo. Estoy perdido por tu amor. Fuerte, fuerte, sigo fuerte. Como una mala perdida. Estoy perdido por tu amor. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Quien me enamoró, quiero morir. Que no se vuelve por tu amor. Quien me enamoró, quiero morir. Que no se vuelve por tu amor. Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba. Báilalo, góstalo, báilalo, góstalo. Con amor, con amor, con amor. Dice... Como una mala perdida. Estoy perdido por tu amor. Dice... Como una mala perdida. Cantemos, cantemos, cantemos. Estoy perdido por tu amor. Fuerte, chilo, fuerte. Me enamoró, me enamoró. Me enamoró. Me enamoró. Me enamoró. Y luego se fue. Por tu amor. Se fue, se fue. Y me enamoró. Dice... Por una mala perdida. Y luego se fue por tu amor. Dice... Arriba, Ayacucho, arriba. Arriba, Ayacucho, arriba. La cenecilla. Qué bonito. Guantayo. Por eso pienso, amor. Morirme, morirme, morirme. Y morirme por eso. Por eso pienso, matarme, 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 matarme. Y matarme por eso, amor. Cuervo, cuervo. Voy a tomar. Amor. Voy a beber. Dejero. Hasta lograr. Y voy a tomar. Tomar. Y voy a beber. Dejero. Hasta lograr. Dejero. Hasta lograr. Hasta lograr. Dejero. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso, sí. Eso, eso. Eso, sí. Eso, eso. Voy a tomar. Hasta ya no recordar tu nombre, chiquita. Eso, eso. Sí, sí, sí. Y voy a tomar. Tomar. Voy a beber. Beber. Hasta lograr. Obritar. Gloria, paredes. Vamos, vamos. Y voy a tomar. Oh. Voy a beber. Hasta lograr. Obritar. Y insistir. Hola, hola, hola. Pasa con esa bolsa. Baila, baila. 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 Por cancha, cancha. Chuchi. ¿Dónde está la soltera? Jute. ¿Cómo dice la soltera? Soy soltera. Hago lo que quiero. Soy soltera. Hago lo que quiero. Y como decimos los varones solteros, así como yo, así como tú, así como yo, soy soltero, hago lo que quiero, soy soltero, hago lo que quiero. ¿Cómo se muere? Me voy con la vecina, me voy con tus hermanas, me voy con las hermanas, vueltas, 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 vueltas. ¡Súbamos con sagrados del Perú! Con Azacarro, Elías Choque, Leión Perky y Tom Escobar. ¡Cóstalosí! ¡Cóstalosí! ¡El vestido con sagrados!